Empecé con los 13 años a hacer halterofilia, vi a mi hermano entrenar y me picó la curiosidad por ver cómo va el deporte este y lo vi competir y se quedó campeón de España. Quisiera yo seguir entrenando y superar mis marcas y que me fui a un campeonato y me quedé subcampeonada de España. Haber quedado segunda subcampeonada de España me motivé más en este deporte y seguí entrenando y he logrado cuatro veces ser campeona de España en distintas categorías. A mí este deporte me gusta porque me voy superando día a día y lo que tiene este deporte no lo tiene otro. Me gusta que voy conociendo a gente. Cuando estoy compitiendo veo que me supero y ya termino la competición. Lo que me gusta es subirme al podio y ver que me da orgullo de quedarme primera. Mi objetivo es entrenar con el equipo nacional en Madrid y a los campeonatos internacionales.